No es un chisme, no es una entrevista, es el chismógrafo. Fabiana Goyeneche, ¿cómo te llamas? Fabiana Larisa Goyeneche Giuponi. ¿Cuántos años tenés? 30. ¿Dónde vivís? En el centro, en Palermo Centro. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo, sin duda. ¿Cuál es tu comida favorita? Esa es más difícil, me gusta de todo. Asado, pastas, por ahí voy. ¿De qué cuadro sos? De nacional. ¿De quién gustás? No sabe, no contesta. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y crees en los escribanos? No hay que creer en los escribanos, no es cuestión de creer, es una función pública. ¿Cuál es la mala palabra que usás más? Un montón, demasiadas. A ver, decí una. Y la mierda va seguro. Si fueses un animal, ¿qué animal serías? Un caballo. ¿Y a qué político uruguayo nunca votarías? A Borda Berry. ¿El último libro que leíste? Esta me da un poquito de vergüenza. ¿A 50? Me acaban de regalar un libro para mi cumpleaños de Marvel, de los personajes de Marvel Comics. Ah, bueno, pensé que era algo peor, pensé que era las 50 sombras. No, ese lo intenté leer y a las tres páginas lo abandoné. Lo bien que hiciste. ¿Con qué palabra definirías a Nicolás Maduro? Es una persona con demasiados compromisos y yo esperaría más de él. Me te regalé ahí la posibilidad de unas cuantas palabras. ¿En qué película te hubiese gustado actuar? A mí, The Walking Dead, me gustaría ser de zombie, ponele. Es una serie, me gustaría tener una participación de zombie. Ah, pero esa no es película. Es una serie. Bueno, podés ser una serie también. No, mi pobre angelito. ¿Haciendo angelito? Por supuesto. Bien. Del angelito de la versión de la película, ¿no? Ah, bien, bien. ¿Alguna vez viste un espíritu? No. ¿Estás en el momento de voces anónimas? ¿Alguna vez viste un espíritu? No. Si se están ahogando Novik, García y Rachetti y tenés un salvavidas. ¿A quién salvás? Tienes salvavidas y que decían entre ellos colectivamente. ¿Cuándo fue la última vez que te emborrachaste? No me acuerdo, pero fue este año. ¿Vos qué lo conocés? ¿El turco Abdala es o se hace? Un poquito de las dos cosas. ¿Tenés tatuajes? No. Porque hay un mito, ¿sabés? En cuanto a que vos tenés un colibrí tatuado. Es un mito urbano. A mí me lo dijo mucha gente a preguntarle por el tatuaje. ¿Sabés que no? Hay una compañera de comisión que sí se lo tatuó y yo estuve a punto, pero no. Bien, de ahí debe salir el mito entonces. Sí. ¿Te gustan los parodistas? No. ¿No te casarías con un parodista? Por ejemplo, Pinocho Sosa, ¿no te gusta? No me casaría con Pinocho Sosa, pero con un parodista no sería algo que definas que sea parodista. Es un buen titular, ¿eh? No me casaría con Pinocho Sosa. Vendelo, vendelo a caras. Así lo vendemos, caras. Pagano Gionici, no me casaría con Pinocho Sosa. ¿Cuánta plata tenés? Poca. ¿Ahora acá arriba? Lo que me haya quedado de pagar el taxi. ¿Tabario o Mujica? ¿Vos sabés que esa es una pregunta bien difícil. Cada cual es su tiempo. ¿Mirta o Susana? Ninguna. ¿Obama o Putin? Casi que te diría que ninguno. ¿Cacho o Maxi? Maxi. ¿A qué le tenés miedo? A mis propios errores. ¿Y cómo te gustaría morir? Es una hermosa pregunta para la noche. ¿Cómo te gustaría morir? No soy de pensar en eso. Para un martes de noche. Y de golpe, seguramente. De golpe, es una buena respuesta. Y ahora viene la pregunta Mercedes Vigil. ¿Te bañaste antes de venir? Me bañé antes de salir de mi casa por última vez. ¿Pero a qué hora saliste? No me acuerdo ya ni la hora. ¿Pero hace cuánto que no te bañás? ¿Por qué? ¿Hoy a la mañana? Hoy, pa, es mucho tiempo. No sé, no sé qué pensará Mercedes. Habría que llamarla y consultarle qué grado de... Nosotros te cuento. Mañana llamamos a Mercedes Vigil y le contamos cuándo fue la última vez que se bañó el entrevistado que vino acá y ella nos da su opinión. Pa, y aparte está complicado porque con esto de la campaña uno se pasa en la calle todo el día y va a venir empeorando. Entonces hay que... Hay caños móviles, habría que ver. Habría que ver. Sí, sí, sí. Claro. Se los voy a comentar a... Ahí va. Interesante. Bueno, y ya para cerrar, ¿te animás a hablar bien de este programa y de todos nosotros? Este programa no precisa que uno hable bien. Hay que escucharlo y la gente lo va a escuchar una vez más porque ustedes son auténticos. Acá uno se siente siempre bienvenida, hay que decirlo, y respetada, cosa que, bueno, uno que critica tanto a los medios de comunicación, ustedes son un ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!